Diputada y diputados, y desde luego bienvenido, arquitecto Carlos Ríos Castellanos. Como lo hemos estado y como lo he estado manifestando, al igual que mis compañeros, quienes así lo han sostenido en sus intervenciones y que comparto desde luego, ciertamente este ejercicio de las comparecencias con motivo del informe no lleva, y si quisiera puntualizarlo, el tema de hacer cuestionamientos y demás. Muchos de ellos también que vienen en preguntas muy sencillas, muy simples y directas, nos hacen llegar la ciudadanía, en mi caso, y también con otros compañeros diputados he escuchado, y entonces es como las voy a ir planteando y desde luego esperando la respuesta en el momento que sea oportuno, en cuanto yo haya terminado la intervención, arquitecto. Entonces, la primera pregunta sería, la pandemia ha detenido el desarrollo económico en todos los sectores, la falta de empleo hoy afecta a muchísimas familias, y en cuanto a familias que adeudan pagos de sus terrenos habitacionales, les han dado o han establecido algún tema de prórrogas o algún sistema para que ellos puedan de alguna manera realizar estos pagos en las condiciones que hoy desde luego nos encontramos, sería la primera pregunta. Otra pregunta que nos hace llegar la ciudadanía también es, ¿por qué existen, y así como va simple y directa, ¿por qué existe tanta burocracia y papeleo para titular predios? ¿Cuál es en realidad el problema o cómo podríamos hacer o agilizar este tema para los o quienes están interesados? Dentro del programa de autoproducción de vivienda que tiene el Estado y la Comisión Nacional de Vivienda, CONAVI, dice que se beneficiaron a 273 familias de sólo dos municipios, Sotompe, Blanco y Cozumel. Mi pregunta en este caso sería, ¿por qué sólo estos dos municipios? Digo, yo creo que sí existe alguna razón y en su caso, si desde luego estarán considerados otros municipios, dependiendo del tema o el motivo por el que se ha beneficiado, tal como lo establece también en la página 97, el propio informe de gobierno. Es cuanto, secretario. Gracias, diputada. Gracias, diputada. Igual un gusto saludarle. Bueno, atendiendo a sus preguntas, con mucho gusto. En el caso de la afectación por tema de la pandemia, efectivamente ha sido considerado en diversos aspectos el poder ayudar a la ciudadanía como tal. Tenemos por ahí algún decreto de incentivos del señor gobernador, al cual se pueden acoger donde pueden reestructurar sus pagos, se les pueden condonar los moratorios, entiendo, y pueden reestructurar sus pagos adecuándose a las nuevas circunstancias. Entonces, sí pueden acercarse a la secretaría y solicitar esa parte. Es un decreto que emitió el señor gobernador. En términos de la pregunta 2, hablando de la burocracia, para titular lo complejo que es, bueno, ahí definitivamente se tienen que cubrir con ciertos aspectos que marca la ley para poder garantizar esa certidumbre jurídica a la hora de emitir un título. Lo más sencillo, bueno, pues yo lo habito, yo estoy ahí, pues ya denme el título, pero no siempre es, digo, independientemente que no sea lo más práctico, la ley establece ciertos protocolos que deben de observarse. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es agilizar al máximo, coadyuvar en la manera que nos permiten nuestras facultades para que esto sea lo más ágil posible. De ahí que a la fecha llevamos ya casi 6 mil títulos y seguimos invitando a la ciudadanía a este programa de titulación gratuita que tiene también abierto el señor gobernador. Es decir, hay muchas familias que les falta liquidar la parte que corresponde a la titulación y son cantidades onerosas, 10, 15, 20 mil pesos, que el señor gobernador a través de un decreto ha incentivado fiscalmente para que sea cero, para que no se tenga que pagar nada. Es solo acudir a la secretaría y solicitar la titulación sin ningún costo. Entonces, eso puede ayudar mucho también porque hemos detectado que si hay muchas familias que no han podido pagar, que ya liquidaron su predio, pero no han podido pagar la titulación. Entonces, hay un programa que ojalá quienes nos escuchan, nos ven, lo aprovechen porque está ahí ese programa de titulación gratuita. Entonces, ojalá se puedan acercar con nosotros. Y en la tercera pregunta, en cuanto al programa de autoproducción, ¿por qué solo dos municipios y no otros? Realmente sí tenemos registros de varios municipios. Tenemos registros para Benito Juárez y La Mujer, pues para todo el Estado. Y realmente nos enfocamos en primera instancia a tres municipios con características muy particulares, Cozumelo, Tompe Blanco, Carrillo Puerto, bueno, fueron cuatro y Bacalar. ¿Por qué teníamos una perspectiva de más de mil subsidios, mil doscientos subsidios para el Estado o más? Realmente nos decían, bueno, voy a hacer la historia breve, pero recién que entramos nosotros, la federación nos decía que no nos quería dar recursos de subsidio a Quintana Roo, que porque tenían muchas malas experiencias con Quintana Roo, las administraciones pasadas. No ahondamos mucho, trabajamos con la federación para convencerles, pues, de que la población no tiene la culpa de ciertos malos comportamientos. Y logramos convencer que poco a poco nos fueran dando subsidios. Y llegaron a prometernos estos mil doscientos subsidios con una meta de casi tres mil subsidios que nos iban a otorgar. Viene el cambio de administración y, bueno, las políticas las revisan nuevamente, se estrechan las maneras de operar y nos reducen alrededor de a seiscientos, setecientos subsidios. De ahí fue que entonces nos fueron descartando diversos municipios. Y los que ya teníamos más avanzados, que inclusive habían pagado ya su ahorro previo, no a nosotros, insisto, a la entidad ejecutora, pues, no pudimos ni cumplir con esos casi setecientos. De ahí que se generaron estas trescientas siete devoluciones del municipio de Felipe Carrillo Puerto. Al día de hoy sí logramos sacar esos doscientos y fracción que dice aquí la, perdón, para ser exactos, doscientos setenta y tres. Eso sí lo logramos concretar. Los demás ya no. Entonces es por ello que procedimos a la devolución de dichos ahorros previos o a solicitar la devolución de los ahorros previos. En realidad sí necesitamos muchas acciones de vivienda, muchas acciones de autoproducción de vivienda, pero las políticas federales, pues, han tomado las riendas de dónde sí y dónde no. Están muy enfocados precisamente a las zonas donde pasa el Tren Maya, que, bueno, a nosotros nos conviene. Pero ellos manejan directamente dichos padrones de beneficiarios y ellos manejan directamente la asignación de dichos subsidios. Eso se prevé para el próximo año. No nos han dicho todavía qué municipios van a resultar beneficiados, pero los maneja ya directamente la federación. Entonces nosotros seguiremos trabajando con ellos para de forma adicional podamos generar o obtener mayores recursos. Pero insisto, de los casi tres mil que teníamos de alguna manera acordados, pues se redujo a doscientos setenta subsidios. Eso nos limita mucho. Pero no hay ninguna preferencia por municipio. Simple y sencillamente los estudios socioeconómicos nos dictan dónde hay mayor necesidad o no. Entonces es realmente lo que ha sucedido. Y de hecho, para terminar ciertas acciones de vivienda en Cozumel y Chetumal, está saliendo ahí al rescate la iniciativa privada, además de los recursos que pudo aportar el gobierno del Estado, para así concluir por lo menos alrededor de setecientas viviendas, poco menos de setecientas viviendas, aunque no se lograron los subsidios. Sería todo. Muchas gracias, arquitecto.